Es momento de reconectar con tu ser conscientemente y momento de conectar con tu verdadera esencia. Pero obviamente para ello tienes que darte cuenta. Si yo no me doy cuenta en qué la estoy regando, pues definitivamente voy a seguir cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra y otra. Este es un momento de aprender de lo que me están diciendo y en lugar de tomármelo como algo personal, darme cuenta, echarme este clavado interno y decir, a ver, ¿esto resuena conmigo o no resuena? Hay un momento donde tenemos que darnos cuenta cómo actuamos ante la autoexigencia. Entender la autoexigencia es una forma de presión interna que nos estamos imponiendo para alcanzar ciertos estándares, ciertas metas. La autoexigencia acaba siendo una bomba de tiempo porque no es cuestión de una selfie, no es cuestión de la aprobación externa a través de los medios porque la gente pierde su propio amor y su propia valía esperando el reconocimiento ajeno. Y esto me hace vivir en una autoexigencia constante donde tengo que dar gusto a los demás para ser ese ser perfecto que el mundo espera de mí. Este es un momento de autocuidado, de amor propio, de autoestima, donde tienes que tener cuidado de cuidarte a ti mismo, desde el trabajo, desde las relaciones personales, en los diferentes aspectos de tu vida.